Y vamos a ver a Iker e Isidora que se están llevando bastante bien. No sé qué conexión está surgiendo en ti. No sé, mira, me pareces alguien muy lindo, me encantaría seguir conociéndote, seguir saliendo contigo. Me encanta Toulouse. Siento que puedo ser yo misma y creo que él también puede ser el mismo. Creo que no hay como una barrera entre nosotros y la verdad me siento súper bien. Y creo que hay bastante apertura, creo que ya empieza a haber una conexión. Me voy de esta cita muy contenta. Otra vez me la pasé súper bien y muy feliz. Se están llevando muy bien, se nota, se siente compatibilidad. Por lo menos eso parece desde afuera. Sí, sí, sí. Y Miriam Cervantes nos puede ayudar con esto de la compatibilidad, ¿no Miriam? Claro que sí. Una de las cosas que nosotros podemos ver en el rostro es en qué parte somos compatibles o podemos ser compatibles con nuestra pareja. ¿Podemos hacer algo con ellos? Claro que sí. Sí, sí. Iker, ¿lo permiten? ¿Isidora? Sí. Un ejercicio de compatibilidad. Depende de qué. No más queremos saber qué tan compatibles pueden ser. Sí, sí, eso sí. A lo mejor eso les ayuda. Eso sí. Ay, muchachos. No, aquí ya con ustedes no se sabe. ¡Hora con nosotros! ¡Hora con nosotros! ¡Hora con nosotros! ¡Hora! Mira, me salió el hora con nosotros. ¡Hora! 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 ¡Hora resulta más que con nosotros! No, ya, ya, serena. O pórtate, bueno. Ok, por favor, Miriam. Ok, bueno, primero vamos a ver que en el rostro tenemos diferentes habilidades que podemos mostrar o en algún caso cuando es desde la parte laboral son competencias. Cuando estamos buscando una pareja o estamos en este reclutamiento, por llamarle así, de una pareja, podemos ver en qué sí podemos funcionar o en qué no. Por ejemplo, en el tipo de cejas nosotros podemos ver cómo llevamos a cabo nuestros proyectos e ideas y en su caso veo que los dos son de ceja muy poblada, entonces tienen mucha energía, quieren hacer varias cosas a la vez. Si no están haciendo algo, se sienten como improductivos, es como si no estuvieran haciendo nada. Sin embargo, Isidora tiene la ceja más angulosa, entonces a ella le gusta tener el dominio y el control de cada una de las cosas que va realizando. Y en tu caso, Iker, tú desarrollas tus proyectos muy en orden, no te gusta alterar el orden de cómo tienes la idea y si de repente llega alguien que quiere dirigirte, espérame tantito, eso no me gusta mucho, ¿no? Porque yo tengo mi propia forma de hacer las cosas, ¿ok? Los dos tienen un tamaño de ojos que les permite ser emocionales, pero también saben ponerle freno a esta parte y ser un poco racionales. En compatibilidad de ustedes, Isidora es un poquito más emocional, de repente se deja llevar un poquito más por lo que está sintiendo y un poco más extrema, cuando siente mucha alegría, es muy alegre o muy triste o todo lo potencializa, ¿no? Y ahí de repente a Iker le puede causar como un brinco eso porque él trata de llevar una relación desde el punto más racional por su tipo de ojos, aunque te conectas fácilmente con las emociones tuyas y de los demás. Sin embargo, cuando se trata de una relación, te gusta ir paso a pasito y que no se vaya como en la vorágine de todas las emociones. Otra cosa en la que son compatibles es en su tipo de oreja. Por su tamaño dentro del rostro de cada uno, son personas que escuchan poco a los demás, ¿ok? Se saturan con facilidad y de repente es esto ya lo oí, esto ya lo conozco y dejan de prestar atención. Yo les digo a este tipo de oreja que son de cuerpo ausente pero de mente ausente porque aunque parece que te están escuchando y te dicen que sí, ya no están aquí. Cuerpo presente y mente ausente. De cuerpo presente y de mente ausente, ¿no? Aunque te dicen que a todo que sí, pues ya no están aquí, ya están pensando en qué voy a hacer cuando salga de aquí, cuando llegue, cuando me mueva. Las sonrisas me confirman la información que les estoy dando, ¿verdad? Eso es con la oreja, ¿qué? Sí, yo conozco a alguien que es un poquito así, como muy parecido a lo que cuentas. Bueno, tú has vivido... Le estás escribiendo un poco. Y tú has vivido la experiencia de lo que es una lectura, ¿no? Sí. O sea, efectivamente vamos viendo en todas las áreas y cómo vamos haciendo esta compatibilidad con pareja. En la comunicación. En la comunicación, Iker, tú eres muy directo, eres mucho más duro con las palabras, te gusta y prefieres decir las cosas como son a darle vuelta, ¿no? En tu caso, has trabajado un poquito ser más amable al decir las palabras porque seguramente antes eras mucho más dura y mucho más exigente a la hora de decirlo, ¿ok? Entonces, aquí es en lo que pueden funcionar y en lo que tienen que trabajar. En rostro siempre hay un como sí. El chiste es saberlo utilizar. Muchas gracias. Yo creo que les va a dar mucho lo que acaban de escuchar, muchachos. A todos. A todos. A mí, a ti, en casa, a todo mundo. Tienen orejas pequeñas, entonces pongan atención a lo que me ha hablado. Mente más presente, por favor. Cuerpo presente y mente ausente. Ok, Iker, ¿sirvió esta compatibilidad con Isidora? ¿Sí se está dando? Híjole, tienes cara de mente ausente. ¿Cuál es tu resolución, Iker? Pues yo quisiera escuchar a Isi para ver qué tal se sintió en la cita, antes que nada. ¿Isi? Ok. Yo la verdad me la pasé muy bien. Creo que siempre me la paso bien contigo, puedo ser yo misma y eso, sí, me la pasé bien. Estuve muy cómoda. ¿Quieres otra cita, Iker? Sí, vamos a otra cita. Ok. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh, cita! Muy bien, pues a poner en práctica esa compatibilidad, muchachos, por favor. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!